Esto es El Lagarto Oculto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen El Lagarto Oculto. Bienvenidos. Saludo, como siempre, a mi querido amigo Escuadro Jiménez. ¿Cómo te va? ¿Qué onda, Ismael? Muy bien, buenas noches. Ya estamos en feria. Así es. Ya tenemos Flor de Tabasco. Diríamos, es tiempo de feria y ya está el algarabía que inunda nuestros cuerpos y corazones. Nunca lo he dicho. Así que, bueno, pues iniciamos esta semana ya en plena feria. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es una continuación con varios programas que hemos realizado en donde hemos abordado problemáticas relativas a las cuestiones de género y las problemáticas que enfrenta la mujer contemporánea. Para ello, está con nosotros, tenemos mucho gusto de que así lo haga, la doctora Leticia Romero. Ella es directora del Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, Leticia. ¿Cómo te va? Hola, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Vamos a hablar entonces de violencia contra las mujeres. Acaba de tener lugar una marcha en la Ciudad de México. Bueno, creo que fue una convocatora nacional. 30 ciudades en el país aproximadamente. En la Ciudad de México aproximadamente unas 7 mil personas de acuerdo a lo que algunos miembros estaban manejando. Habría que ver, porque no hubo una sola organización. Entonces hay cifras distintas, ¿no? Pero bueno, sí fue un número importante de mujeres en la Ciudad de México, en otras 30 ciudades del país. Aquí en Tabasco yo por lo menos no logro ubicar ninguna. Algunos estuvimos ahí publicando algunas cosas, pero bueno, parte del acuerdo era que ningún hombre podía lanzar la convocatoria. Entonces ahí sí, algunos nos abstuvimos de eso. Pero no quiere decir que por no haber marchado no existan mujeres que estén haciendo un trabajo importante en ese sentido. Entonces sí fue una marcha que, como bien señalas, justamente es para protestar en contra de las violencias hacia las mujeres, violencias en general, mujeres en general, en plural, por supuesto, a partir de eventos trágicos, desafortunados, pero que sobre todo requieren una toma de conciencia importante por parte de tanto los gobiernos como sectores importantes de la sociedad, y hombres y mujeres por igual, ¿no? Particularmente lo que hemos tocado en temas, en programas anteriores, el caso de la periodista Andrea Noel que fue agredida en una calle en la colonia Condesa, el caso de Dafne Fernández, la chica que acusa de violación a cuatro jóvenes veracruzanos, que ya ha sido un caso muy sonado. Y bueno, particularmente en las redes sociales, en Twitter, el fin de semana, bueno, días antes de la marcha, hubo un hashtag, hubo una etiqueta que se llamaba Mi Primer Acoso. Y fue interesante revisar el ejercicio que fue, porque fue una catarsis colectiva de miles de mujeres en todo alrededor del país y de América Latina que se sumaron, donde empezaban a contar las historias de su primer acoso, ¿no? Entonces, se develaron algunas características importantes, algunos patrones, como el hecho de que hayan sido por siempre personas en situación de poder sobre ellas, psicólogos, familiares, amigos, jefes, etc. Y fue muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha tela de donde cortar. Sigue habiendo, digamos, una falta de definición de lo que es el feminismo y el machismo, que son cosas completamente distintas de lo que se entiende por género. Pero, entonces, bien, por eso aquí es importante que la doctora Areti nos acompañe, para que nos ayude a precisar algunos términos, para poder ofrecerles a ustedes, precisamente al auditorio, elementos para el análisis, ¿no? Entonces, doctora, no sé cómo lo vio desde su perspectiva, usted que ha trabajado más tiempo, cuéntanos de ti, ¿no? Para qué. Bueno, mira, como dices, ese ejercicio, aparte de los puntos que comentaste, me parece bien interesante resaltar que otro de los patrones comunes fueron las edades. Es niñas que desde los ocho años, o sea, la mayoría de las mujeres que subieron su primera experiencia, la platicaban entre los ocho y los diez años de edad, ¿no? Desde la forma en que las tocaban, desde la forma en que las piropeaban en la calle. Y el dolor de no saber de qué eres culpable, ¿no? Que eso es algo bien importante. Cuando te sucede eso, siendo muy niña, pues te quedas, o sea, ante el tocamiento, o ante la palabra fuerte que te gritan en la calle. Una niña de ocho o nueve años todavía no es demasiado consciente de los cambios que está teniendo su cuerpo, y eso obviamente te trae una serie de situaciones que ellas muy bien allí las describen, como el hecho de decir, seguramente yo tengo la culpa, ¿no? En una sociedad patriarcal que, bueno, que te empiezas a señalar por cómo te vistes, por cómo tu cuerpo va creciendo en algunas partes, por una estructura que bien a bien tú no sabes. Algunas de ellas todavía se sentían niñas y entonces les empiezan a decir cosas fuertes, silbidos en la calle, en grupos, y ellas el cuestionamiento que tienen es, ¿qué hice mal, no? Que es la primera pregunta que se hace como mujeres. Entonces, con lo que decías en torno a la diferencia entre feminismo y machismo, a mí se me hace que hay una que es histórica, que es muy importante, que es precisamente los movimientos de las mujeres en Latinoamérica, como todo un poco más tardío, cuando las mujeres en los 60's comienzan a demostrar en las organizaciones internacionales es que el problema que las mujeres están explicando en ese sentido del acoso y de la profunda inequidad no tiene que ver solamente con el ámbito privado, como querían siempre decirlo y como siempre nos pasa, ¿no? Si te quejas, ay, bueno, es cosa de mujeres, es en el ámbito privado, es en su casa que lo resuelva. Ellas ponen una perspectiva mundial que es como el comienzo, el detonante de todo esto en dos importantísimas convenciones para nosotros, que es la de Beijing, la Belén du Pará y la CEDAW, ¿no? Como fama tenemos las mujeres de ser consistentes en estas participaciones que se hacen después, derivan en leyes, derivan en políticas públicas importantes, a diferencia de otras convenciones que, bueno, hacen una organización excelente, se despliega mucho conocimiento, pero queda allí. En el caso de las mujeres, yo lo que destaco mucho y lo pongo como el origen del feminismo es que así como somos de consistentes, se armó allí mismo la comisión de seguimiento a los compromisos que se estaban haciendo en ese momento. A lo de la CEDAW y a las dos comisiones más importantes a nivel internacional. ¿Esas de qué años son? Una data de los 60, 60-70, pero lo importante no es eso, es que ellas cada tres años hacen dos cosas. Uno es la evaluación que te envía a los países que signaron en la CEDAW y en Beijing su participación en el ámbito de las políticas públicas y está en México. Firmaron los compromisos y entonces ellas cada tres años se reúnen y evalúan a cada país y esto va tomando cada día más fuerza al grado de que, bueno, en esta última evaluación que nos entregan a nosotros hace, bueno, en diciembre del año pasado ya se dan recomendaciones muy, muy importantes hacia por qué México está todavía discutiendo y todavía hablando sobre cuestiones de equidad cuando en otros países, no necesariamente de primer mundo, pero en otros países, y puedo poner el ejemplo de Buenos Aires, ya se está discutiendo la igualdad. Aquí tenemos una diferencia bien importante que yo quisiera aprovechar este espacio porque hay que aprovecharlos a todo lo que da, pero la diferencia es justamente el hecho de que la equidad lo que te da son las circunstancias para tener derecho a esa igualdad. O sea, se dice, los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, te dan por ley la igualdad a la educación, la igualdad en cuanto a salarios, en los trabajos, la igualdad en cuanto a la salud, la igualdad en todos los espacios de los derechos humanos, ¿no? Pero cuando empiezas a analizar y a ver qué pasa con esos derechos, ahí empiezas a ver que las circunstancias te llevan a que si hay dinero, el que va a ir a estudiar es el niño porque en el imaginario social es el que va a mantener después a una familia. Entonces, si esa familia no tiene mucho, pues que sea para Pedro y no para Rosita porque pues a ella la van a mantener, ¿no? Que te dan derecho finalmente a libre tránsito, que es otro de los derechos humanos, pero que no es lo mismo que se mueva un migrante que una migrante, ¿no? Hay datos muy actuales de cuántas veces violan a una mujer que cruza, en el caso de Sudamérica, alguna platica que hasta 70 veces la violaron y ellas de hecho se preparan, se ponen dispositivos para no embarazarse en el trayecto y entonces eso te da una idea de cómo, aunque está el derecho ahí, ¿sí? Cuando tú te quieres mover en el metro, eres tocada por todo mundo, cuando tú estás en una bola de gentes caminando por la calle, te chiflan, te tocan, entonces no hay tal derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Que si te lo pongo en salarios por el hecho de trabajar, que eso lo decía Taylor desde que yo estudiaba la universidad, ¿no? Y decía a salario, a trabajo igual, salario igual, y entonces revisas y te das cuenta que, bueno, la mujer la acepta a un empresario trabajar y le dice, pero como tú tienes hijos y tienes ese problema de tus hijos y luego amamantas y luego te sales porque se enferman tus hijos, pues te voy a dar ese trabajo, pero tu salario no va a ser el mismo, ¿no? Entonces empieza a revisar todo esto y ves que realmente aunque los derechos están ahí y esos derechos son para todos y esos derechos te deben garantizar la igualdad, tenemos un problema de circunstancias, que esas circunstancias te hacen imposible que a esos derechos llegues en igualdad de circunstancias, esa es la equidad. Entonces se trabaja todavía en México para hacer leyes especiales, para garantizarle a las mujeres esa equidad para que puedan hacer uso de algo que debería ser ya un hecho, ¿no? Pero que en México las mujeres nos tienen que hacer, por ejemplo, la ley de víctimas, ¿sí?, para la atención, erradicación y prevención de la violencia, que nos tienen que hacer una legislación especial que se llama una ley de igualdad entre hombres y mujeres, que en el Código Civil, en el Código Penal, te tienen que hacer apartados especiales para que te den, por ejemplo, tu derecho a una medida de contención preventiva para que el hombre no te pegue dentro de tu casa o la justicia puede entrar. Aunque yo diga que esto es una tendencia general, no nada más con las mujeres, sino con todas. Yo creo que ahora los políticos están como nerviosos porque si no crean una ley, pues no van a poder presentar para el siguiente. Entonces dicen, no, yo hice 28 iniciativas de ley. Entonces están viendo a ver qué leyes se inventan, porque ahora hay ley contra la obesidad infantil, ley contra el bullying, ley contra esto, todo es ley, ¿verdad? Es un poco, yo aquí he visto un problema, un problema que tiene que ver con la, paradójico en realidad, porque tiene que ver con la, un poco la judicialización de la política. Para todo ya ahora una ley. Todo está, todo está regulado, todo está legal. O sea, que la gente no advierte que eso precisamente era lo que se consideraba en su momento el Estado totalitario. Todo está controlado por el Estado, ¿verdad? Claro, claro. Ahora se ha generado una ley para todo. Y entonces es ahí una, yo que vengo del Distrito Federal, un poco pasaba eso. Ley de no fugadores, ley de alcoholímetro. No estoy en contra de la ley de los alcoholímetros, ¿verdad? Entiendo el propósito, pero me parece que hay una tendencia general a legislarlo todo, ¿no te parece? Bueno, yo te voy a decir, yo soy abogada dentro de mis cuestiones, y ya hace muy poquito, apenas cinco años, aunque tenga la edad que tenga, terminé y entré. Nos tenemos que ir a un promocional, nada más, y nos quedamos con esto. Regresamos para el siguiente corte, por tus lagartos. El lagarto con mi abogado. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas e industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. ¿Te interesa el sector energético? La Universidad Tecnológica de Tabasco te ofrece la carrera de Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía. Regístrate en www.uta.edu.mx, convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa, hoy nació la mujer perfecta. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el Agarto Cucho por su comunidad 102.5 de ETM. Aquí platicando con la doctora Leticia Romero, directora del Instituto de las Mujeres del Estado de Tabasco, precisamente sobre algunas reflexiones y apuntes respecto a lo que consigue a la violencia contra las mujeres y un poco poner en contexto y en precisión algunos conceptos que son importantes para que ustedes tengan herramientas de análisis. Parte de lo que mencionaba Ismael en el corte anterior y que ahorita la doctora nos va a explicar es justamente un poco de pronto esta necedad incluso de los políticos y particularmente del poder legislativo de tener que estar legislando constantemente absolutamente para todos y que yo nada más agregaría de pronto esa legislación en extremo y tan específica lo que viene es a reafirmar incluso los estereotipos y en este caso me atrevo a decir a reafirmar a la mujer como víctima o como finalmente una receptora de cierto tipo de violencias. Y creo que desafortunadamente ahí se ha encancillado el debate. Bueno, yo tengo una lectura aquí sí más sociológica. Le decía hace un ratito antes del corte, mis estudios de derechos son más recientes. Sin embargo, yo en ese sentido la explicación la encuentro más en la sociología, precisamente en la contraparte de la rigidez de las normas del derecho positivo y la rapidez con la que la sociedad se está moviendo. No es esto que Bauman dice los tiempos líquidos y que Lepovinsky dice es la emergencia, la inmediatez, ¿no? Lo que tienes que resolver porque te está afectando en ese momento, pero que nunca antes había aparecido como un fenómeno. Te lo pongo en el caso del género. Por ejemplo, nunca habíamos tenido una mujer jefa de familia, una mujer que no tenga en su deseo el casarse y tener bebés, hijitos enseguida. No es ese su imaginario. O sea, tienen otra construcción a futuro que empieza a cuestionar un poco la rigidez de las normas. Esto es como dice Braudel en un momento. O sea, son las normas las que rigen a la sociedad o la sociedad camina y las normas tendrían que responder a esas inmediateces o esos fenómenos emergentes que van surgiendo. Como en este caso, te decía, la conformación de la familia. Si tú buscas en el Código Civil, en la Constitución, el papel que juegan estas nuevas familias, ¿no? Que no siempre están compuestas de hombre, mujer, o que no siempre buscan tener hijitos y que la ley lo tipifica, sino estas otras formas de familia que pueden ser compuestas por papás que vienen de otros matrimonios y que ya traen sus hijos o parejas del mismo sexo, o papás que no tienen hijos y no tienen perros, no sé. Una serie de formatos de familia a la que esta norma no la cobija, no la regula, y entonces empiezan a salir jurisprudencias tras jurisprudencias para poder llenar los vacíos. Pero que en el caso de género es muy fuerte porque trae un trabajo de política pública llamado, decía, para compensar, de allí la palabra equidad. O sea, ¿cómo le compenso a la mujer? El hecho, te voy a poner algo muy simple y que está ahorita en cuestionamiento, algunos a favor u otros en contra, que es esta cuestión del lenguaje de género, ¿no? El no incluir a la mujer, el casarse con un lenguaje androcéntrico, todo en masculino y que a muchos les ha molestado que se empiece a hablar de las mujeres y hombres, de las y los, y otros reclaman que estamos invadiendo la academia de la lengua, pero que finalmente parte de un paradigma muy sencillito, lo que no nombras no existe. Y eso tú lo puedes ensayar en tu mente. O sea, si en tu mente tú dices algo, lo haces existir por lo menos tú como persona. Hablamos existencialmente. Claro. Lo que no nombras no va a existir, ni siquiera en la parte, decía, para la argumentación hermenéutica de las propias leyes. Hay cuestiones que no te incluyen como mujer con tus propios, te voy a poner algo muy sencillo. La ley, por ejemplo, en 17 entidades no contempla que cuando tú te separes, el hombre y la mujer tengan la misma oportunidad de hacer un nuevo matrimonio. O sea, al hombre le dan un tiempo que es inmediato. Al día siguiente que te separas te puedes casar. La mujer no. ¿Sí? Por ponerte eso. El hombre puede registrar en el Seguro Social a sus mujeres, así tenga 20. La mujer no. O sea, la mujer si la inscribes al Seguro Social, en muchísimas entidades, en muchísimas partes es ella. O sea, no tienes la posibilidad. Vamos a poner algo más común, para ponérselos así sencillito. Si al hombre le dan un mejor trabajo y tiene que salirse a radicar a otro lado, se lleva a la esposa y se lleva a los hijos así, porque son mejores oportunidades para él. No importa que la señora esté estudiando, no importa que la señora... O sea, es irse con él, porque va a tener mejores condiciones la familia. Pero si es la mujer en esa familia la que le dice, mira, te voy a dar una mejor oportunidad, pero vives en Tabasco y te tienes que ir a Chihuahua. Pero ni de broma. O sea, ¿cómo se te ocurre que vamos a mover al marido, a los hijos, para irnos detrás de una aventura que te dan a ti, no? Y ni pensar. O sea, ella lo que tiene que decir es muchas gracias, primero está mi familia, primero están mis hijos. A esas son las circunstancias a las que me refiero. Cuando digo, se ha tenido que legislar para garantizarle a la mujer la equidad, porque el derecho ahí está. O sea, cuando tú discutes, y nos pasa mucho en el instituto que vamos a los tribunales y les decimos, mira, ella tiene derecho a una medida cautelar de protección para que el hombre no la siga golpeando. Y entonces hay juezas y juezas mujeres que le dicen, voy a analizar. O sea, como en dónde está el legislado que primero tienes que analizar a ver si ella se merece que el marido le siga pegando hasta que la mate, o puede ella tomar esa medida cautelar. Y entonces te dicen, ay, bueno, porque luego así viven, esta ya ha venido tres veces, no importa, puede venir cinco veces, pero el derecho está escrito. Y tú no le puedes negar ese derecho. Entonces, recurrimos al amparo, al amparo, o sea, que es otra figura también como la que tú decías, no? Estar tratando de buscar las condiciones, exacto, las condiciones de equidad para poder hacer uso de esa igualdad que en la mentalidad patriarcal dicen, ay, o sea, aquí se la pasan ustedes peleando por todo, no? Pero te la pasas peleando por todo porque es una generación, y lo voy a decir muy claramente, una generación que trae muy claro lo que no quiere. A mí lo que me da mucha alegría es que donde vamos esta generación de ustedes, de ustedes, vamos a decir, de 20 años, 30 años para acá, que fue cuando a nuestras contemporáneas las mataban, las corrían, las quemaban, las sacaban, les decían o les dicen feminazi, las agreden, pero se ha logrado muchísimo en términos de que las muchachitas de hoy tienen clarísimo lo que no quieren, sí? Y dicen, yo no quiero un hombre que me pegue, que me golpee, que me encierre, que me secuestre, que me, o sea, que no me dé vida, y quiero estudiar, y quiero, a lo mejor ni quiero tener hijos, quiero dedicarme a mi trabajo. Pero el cuestionamiento es el hombre. ¿Cuándo el hombre se ha sentado a reflexionar y a discutir qué es lo que no quiere? ¿Qué alternativas tiene de identidad cuando ya no quiere ser macho? Y entonces, ves las caras en los grupos de reflexión que son los que hacemos en el Instituto Estatal de las Mujeres para no atender solamente mujeres, porque tenemos la firme convicción que si no caminamos juntos, de nada sirve que las mujeres tengan clarísimo que el hombre tiene que redefinir también su masculinidad, saber que existen muchas formas de ser hombre, y no nada más ser macho, porque al hombre lo despojas de ser macho y te dice, ¿y qué soy? O sea, ¿usted qué quiere que yo haga? Que me convierta en la sombra de mi mujer, en un mandilón, que me baje mi hombría, mi poder. Entonces, no tienen bien claro porque les llevamos décadas. O sea, se oye mal decirlo, pero les llevamos mucha ventaja, décadas. Tenemos ya órganos que nos protegen, leyes que nos protegen, congresos y convenciones donde nos sentamos a discutir lo que no queremos. Pero aquí Ico, que lleva sus buenos años estudiando también la masculinidad, en algún momento, ¿sí?, habría que revisar qué convenciones tienen los varones que no quieren ser machos. Esos jóvenes de ahorita que se agarran al niño y se lo ponen atrás, no tienen ningún problema en cambiarlos, en llevarlos, en traerlos, que saben que no es que te ayude, sino que las tareas domésticas hay que hacerlas y que las tenemos que hacer todos. ¿Cuándo se han sentado verdaderamente a discutir y decir, mis alternativas de no ser macho son, sin ser lastimados, ¿eh? Porque cuando tú tomas una decisión como hombre y dices, ya no más machismo, bueno, yo en las comunidades donde voy les digo, las señoras que están aquí sentadas, ellos mismos me dicen, señora, si el problema es mi mamá, yo estoy en la casa lavando trastes y llega mi mamá y dice, pero hijito, ¿con quién te fuiste a casar? ¿Ve esta mujer? ¿Cómo te trata? Vente conmigo. Ella fue la que nos dijo, Pablito, que no lave los trastes, para eso está tu hermana. Entonces, llevamos muchos años, pero las mujeres cada vez nos agrupamos más, cada vez aunque no les guste les decimos, espérate, no, por ahí no, ¿sí? No le digas así, no le hables así, en las propias redes, o sea, tú que las lees diario cada vez. Pero mi pregunta es, ¿cuántos hombres, en verdad, cuántos hombres se han sentado, se han reagrupado, se han dado un momento de reflexión para decir, ya no quiero, es cierto, no quiero ser esa figura? ¿Cuál es mi alternativa? ¿Cuántos así cotidianamente tú les dices, conoces las masculinidades, sabes qué opciones hay para recuperar, reconstruir tu identidad, que no necesariamente tienes que ser agresivo, poderoso, fuerte, audaz, valiente, que no llores, ¿cuántos? Y yo creo que ahí es algo que va a seguir siendo una agenda pendiente. Sí, porque también parte de eso es la reacción de la violencia en contra de las mujeres, precisamente por el desconcierto que existe de que la mujer se ha venido cuestionando durante muchos años, décadas, justamente, los roles que ha jugado tradicionalmente, y que otras opciones tiene y los hombres no. Yo leí hace poco un ensayo de Roger Bartra, no me encanta siempre, pero creo que en ese punto en particular tiene una propuesta interesante, publicó un ensayo que se llama La jaula de la melancolía, mitos y realidades del mexicano, y él habla justamente, haciendo un análisis histórico, de cómo en la cultura mexicana en particular existen estas dos figuras diptópicas que son la mujer como virgen prostituta y el hombre como macho maricón. Entonces no aceptan puntos medios, ¿no? Entonces nos debatimos entre la Virgen María y la Malinche, que se entrega a Hernán Cortés y que es la que se prostituye, y nos debatimos entre el macho mexicano clásico o el maricón, que como bien dice, si no cumple con ciertas características, simplemente es invalidado, ¿no? Y ahí viene la homofobia y viene una serie de circunstancias violentas, porque se tiende a invisibilizar y se tiende a violentar. Ahora, me parece importante lo que dice Bartra, porque justamente es parte del debate que hay ahorita, ¿no? Hubo algún fenómeno, bueno, algunos episodios, por ejemplo, de violencia y de agresión en contra de algunos hombres que fueron a la marcha, y algunos de los que decían, creo que nos tenemos que ir a un promocional, bueno, sigo con la idea después, porque justamente va por ahí, va por ese camino, ¿no? Que el feminismo no está ligado, no es únicamente las mujeres, implica también la relación con los hombres y la formación de nuevas personas, ¿no? Que es el punto central. Vámonos a un promocional, regresamos aquí con esta plática interesantísima y polémica también, porque los lagartos también le ven. Sí, lagartos, pues, señor. Ingeniería en mantenimiento industrial En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. ¿Te interesa el sector petrolero? Somos la única universidad en el país que ofrece la carrera de TCU en Química, Área Fluidos de Perforación. Regístrate en www.utac.edu.mx. Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora. TCU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas. Elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Hoy vas a conseguir reír tarta de ti y ver que lo has logrado. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Leticia Romero, directora del Instituto Estatal de las Mujeres, sobre el tema de la mujer, la violencia contra la mujer, etc. Sí, bueno, sí, un poco recapitulando, ¿no? Hablábamos precisamente de las violencias y de, bueno, sobre todo el trabajo que el feminismo, tanto como movimiento político y social, como la teoría feminista, ya como la expresión teórica, concreta, ha logrado una serie de conquistas que son fundamentales para las mujeres en el mundo y particularmente en México. Y me quedo con lo que dice la doctora Leticia en el sentido de que los hombres no hemos tenido la capacidad de reflexionar un poco sobre el modelo de lo masculino, lo que se nos ha vendido como lo masculino, ¿no? Por ahí incluso me comentaba alguna funcionaria del gobierno federal, y creo que una plática salió con ustedes hace algún tiempo, de que hay un grupo de jóvenes hombres del gobierno federal que se están agrupando justamente porque se tiene la creencia de que el hombre como tiene que aguantar más, como tiene que ser el que soporta las mayores cargas de trabajo, es al que le exigen más, y se queda 12, 14, 16 horas en el trabajo, ¿no? Y descuede el tiempo con su familia, con su pareja, etc. Entonces un poco la parte era de, ok, entiendo finalmente que yo tenga que ser, digamos, un pilar junto con mi pareja de la familia, pero no necesariamente tengo que ser yo el único proveedor. Entonces en ese sentido ya cambia la figura, ¿no? Porque no soy el único responsable de ello, y por eso no tengo que exigirme a más y no tienen que cargarme el trabajo solamente porque soy hombre en el sentido de que los hombres aguantamos más, ¿no? Pero esto está ocurriendo en el gobierno federal, ¿se están agrupando? Así es, porque las horas extraordinarias de trabajo normalmente se le dan a los hombres, ¿no? Que por justamente los estereotipos que se forman de que la mujer no puede salir a su edad de noche, tiene que estar a cierta hora en su casa, tiene que estar con la familia, con los niños, etc. Y el hombre no, ¿no? Entonces un poco las reflexiones que han habido, que empiezan de pronto a surgir sobre las masculinidades, van en ese sentido, ¿no? Es justamente desde las cosas tan cotidianas y básicas como es, digamos, la manera de elegir una pareja, en cómo logras conciliar las actividades en el hogar, cómo logras justamente encontrar ese balance, no quiero decir equilibrio, pero sí balance pronto en el mantenimiento y el sustento de una familia, y cómo también entender que hay otras posibilidades precisamente de familia y de relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido es fundamental tocar los temas, porque como bien lo mencionaba Eleti, el feminismo, y yo si me asumo como un hombre feminista, es justamente eso, ¿no? No se trata únicamente de las mujeres, trata de los hombres y las mujeres, y se trata justamente de buscar relaciones, pues, mucho más equitativas, ¿no? En ese sentido, y allí hay descargas, porque justamente había un incremento de la violencia brutal en México, en Tabasco creo que ahí las cifras son alarmantes, justamente por eso, porque las mujeres empiezan a cuestionar, buscan educarse, buscan trabajar, buscan ser independientes, y la reacción que tenemos, porque así nos han formado, es justamente, ¿a dónde vas? Pero a ver, es que el problema aquí, es un poco abrumador toda la información, todos los argumentos que se ponen sobre la mesa, etcétera, además llevamos mucho tiempo discutiendo esto, no es nada más aquí, sino durante, Yo creo que, para voltear las cosas, yo veo dos puntos. Una, la existencia del poder, es decir, ¿qué perspectiva, qué posición se tiene con relación a las estructuras de poder? Es decir, ¿puede existir un Estado, una sociedad sin estructuras de poder? Sí o no, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se responda, a lo mejor ahí te lleva a cierto tipo de consideraciones. Y por otro lado, yo creo que lo que está de fondo aquí, que también lo habíamos comentado en otros programas, es tres aspectos de la vida en general. Familia, sexualidad y trabajo. Y entonces, habría que preguntarnos, ¿qué es lo que se quiere de una familia? ¿O para qué se tiene una familia? ¿Qué es lo que se quiere con la sexualidad? ¿O para qué se ejercita la sexualidad? ¿Y qué es lo que se quiere con el trabajo? Y entonces, en función de esos tres aspectos, reformular, si es que procede a hacerlo, el papel de la mujer y del hombre. Porque, un poco aquí la pregunta es, ¿para qué es la familia? ¿O para qué se quiere una familia? ¿Cuál sería la respuesta, por ejemplo, desde el feminismo? Bueno. Porque a veces parece que, a veces parece que yo, discutiendo con feministas, parece que la familia es como el mal, como un mal social, que hay que deses... O por lo menos la familia tradicional, o para trasladar, como se puede decir. Yo creo que es parte de lo que es la letra. Hay que desmontarla, porque hay muchas formas de familia. Hay una categoría de desfamilización que se está usando mucho en Buenos Aires. Asusta. Claro, pero es que cuando, a mi juicio, considera que la familia es un enemigo de la sociedad, esa sociedad está destinada al fracaso. Porque entonces, ¿qué es lo que se necesita? Individuos aislados. Yo creo que lo que está aquí detrás, me parece, es la idea de felicidad. Que yo creo que es la ideología más poderosa que existe. Como que se nos quiere... Habrá que explicar históricamente, la razón es de esto. Yo de entrada no me importa ser feliz. No es la guía de mi vida. Pero me parece que todo mundo quiere ser feliz. Y entonces yo creo que lo que este tipo de ideologías, ya sea la del feminismo, la de la defensa de los animales, la defensa de los niños, la defensa, digamos, de todas las que son víctimas de... O, ¿verdad? Los excluidos de todo. Me parece que lo que se quiere, presentar es que no están siendo felices y lo que hay que buscar es que se logre ser feliz. Y entonces, como lo importante es ser feliz, hay que desestructurar todo aquello que te lo impide. Y entonces, no sé si me... Claro, aquí... Estoy defendiendo la violencia contra las mujeres, pero un poco... No, pero te entiendo. Entiendo la inquietud, porque finalmente es parte de los... Y creo que aquí, para antes de dar la palabra a Leti, puntualizar justamente respecto a los estereotipos, ¿no? Se confunde y se malinterpreta feminismo con mujerismo. Son cosas completamente distintas, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, justamente cuando tú exaltas cualidades simplemente por razón de sexo y excluyes a la contraparte, en este caso a los hombres. Eso es el mujerismo y es el hecho de alardear sobre ciertas cualidades casi ontológicas de la mujer, como su sensibilidad, su capacidad de trabajar con mil cosas a la vez, etcétera, que es reafirmar... Porque el hombre también puede eso. Cuando dice la mujer, puede ser mucho más hombre también. Ahora bien, el hecho de que... Yo no lo vincularé tanto con el tema de la felicidad, más bien yo creo que... O sea, no se trata de que esto, de que la reflexión sobre el... qué tipo de mujeres pueden ser ellas y qué es lo más podemos ser. Sí, es la felicidad, Scott, porque lo que la gente no quiere es sacrificarse. Ah, no, no, no. Ese es el punto. Pero ahí entraría en una categoría bien interesante. ¿Qué estás entendiendo? Porque quiere ser feliz. ¿Pero qué estás entendiendo por felicidad? Pero hay una categoría. ¿Qué estás entendiendo por felicidad? Felicidad son los satisfactores. ¿Qué? La gran cantidad de satisfactores. Puesto en la posmodernidad, la felicidad está interpretada como la gran cantidad de satisfactores que te rodean. ¡Ojo con eso! Hoy, 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 hoy. Y eso es la búsqueda de felicidad. Así es. O sea, ¿de qué tamaño son tus satisfactores? No tus necesidades. Ojo, porque cuando tienes hambre, ¿sí? Tu satisfactor puede ser desde una tortilla hasta una hamburguesa, ¿sí? Pero ya cuando tu felicidad está hacia el tipo de satisfactor, ya no te satisface nada más llenar la necesidad, sino quieres cierto satisfactor. Yo me vinculaba sobre todo a la idea del sacrificio. O sea, en la vida hay que sacrificarse. No todo, no todo, no todo. Yo no puedo exigir tener derecho a todo, porque no se puede todo en la vida. No sé si me explico, para tratar, es como tantas cosas en la mesa. te entiendo un poco. O sea, yo creo que más bien aquí son diferentes análisis. O sea, en primer lugar, el hecho es que, digo, hay una idea generalizada de lo que es la felicidad y lo que es la paz. Después podemos hablar de eso, de todo un programa. Aquí nos está, aquí no, un programa de cinco armonos. Claro, Aristóteles, el mundo cristiano y el mundo contemporáneo. Aquí más bien, o sea, conflicto siempre va a haber, entre hombres, mujeres, etcétera, siempre va a haber conflicto. Aquí el punto es justamente que ese conflicto no devenga en violencia. Claro, claro. Mientras tú respetas la integridad de la otra persona. Pero ahí hay un problema. Ese es el punto. Pero ahí hay un problema, porque una cosa es golpear a una mujer, cosa que yo no defiendo, y otra cosa es considerar violencia, utilizar solamente términos masculinos. Ese es el problema, que, o sea, tú nos pusiste, tú dijiste, esto es que es violencia. es hacerte presente con la palabra. El lenguaje se hace para ser presente, para conectar el cerebro con la boca. ¿Pero qué hacemos con todo el lenguaje? Al significado un significante. Bueno, ustedes que están más en la comunicación saben, la única forma de darle significado al significante es el lenguaje. ¿Pero qué hacemos con todo el lenguaje? Y es decir, nombrar en femenino es también volver significante un significado. ¿Pero qué hacemos con todo el lenguaje? O sea, es que no se trata de, ¿cuál es la idea? Es que no se trata de que algunos en lugar de escribir todos, le pongan T o D, X, S, ¿no? Eso es un absurdo. Exactamente no. Eso es una, es una ridiculencia. ¿Cuánto más te lleva a ti nombrar hombres y mujeres? ¿Cuánto más te lleva a ti? Vaya, no es cierto, pero eso no es como ponen la parte de los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Es que no es con todo. Es que si es cuando uno es con todo y es cuando pierda el sentido, a mi punto de vista. No, yo creo que más bien justamente pasa que por un lado hay grupos que no lo han sabido plantear y por otro lado hay desinformación para reaccionar estos estereotipos. Porque cuando, o sea, tú hablas con cualquier persona y te dicen, yo no soy feminista porque no soy machista, son cosas completamente distintas, son cosas completamente distintas. Aquí el punto central, y yo lo pondría así, es justamente cómo reflexionas tú para cuestionarte lo que tradicionalmente te has dicho, que tienes que ser como hombre o mujer en función del sexo, que el sexo no implica lo del género, para que tú puedas finalmente decidir qué tipo de persona vas a ser, independientemente de si eres hombre o si eres mujer, de que sean relaciones más equitativas e igualitarias como lo dice Leti, o sea, que tengas la capacidad de diálogo, que no des cosas por sentados, no se trata de cuestionar a la familia, se trata de reconocer qué modelo de familia, la familia finalmente surge para darle sentido a lo que es el Estado, ¿no? Claro. Pero, ojo, ahí es donde va, y ahí es el mujerismo, muchas mujeres caen en el extremo de decir, es que como yo soy feminista, no me quiero casar y no quiero tener hijos, no se trata de eso, se trata de que tengas la elección de decidir si quieres hacerlo o no, no que lo veas como un destino, porque es tan válido como cualquier otra decisión, pero aquí yo creo que podríamos ir, de hecho, a la parte nodal, que es, ¿por qué nacen estas instituciones? Yo creo que el TUSER es un gran maestro, la familia, por ejemplo, que es donde tú te estabas remitiendo, a mí me parece que el maestro de la explicación de todo esto, es el TUSER, es el TUSER, o sea, Engels lo trabaja en la familia de la propiedad privada y el Estado, y hace un trabajo excelente de Morgan, donde te dice, realmente el problema empezó cuando había necesidad de reconocer la propiedad privada, ¿no? porque cuando eran nómadas, pues, se juntaban grupos de hombres con grupos de mujeres, y todos contra todos, y no, o sea, pero lo que intentaban era que no hubieran lazos consanguinos para que no hubieran deformidades en las genéticas, entonces, caminaban, y bueno, se apareaban y se quedaban caminando, todos los hijos de una mujer eran sus sobrinos, pero ella sabía quién era su hijo, porque es la que pare, el hombre no, el hombre no sabe, entonces el problema es que cuando te vuelves sedentario y dices, esto es mío, y este pedazo de tierra es mío, y entonces yo aquí voy a cocer, y aquí voy a cocinar, y aquí voy a acumular, y esta gallina es mía, y entonces empieza la necesidad de saber quiénes son los hijos, los tuyos, y quiénes son los no tuyos, y no solamente la herencia de dinero, la herencia de saberes, los chamanes, a quién yo le heredo mi conocimiento, y entonces es que se requiere una sociedad patriarcal, donde nacen las instituciones para la protección de los bienes, tú eres abogado, no, no, digo porque por lo del derecho romano, pero entonces, Altuza te lo pone muy fácil, o vas por la buena, y los aparatos ideológicos de estado te educan, que empiezan con la familia, con la iglesia, con las escuelas, y los medios de comunicación, o te educas a la buena con estos aparatos, que no nos va nada bien, porque en la iglesia, pues ya sabes, somos la costilla de Adán cuando bien nos va, en la escuela, pues ve nada más los libros, cuántas imágenes hay del patriarcado, en imágenes incluso de niños, más que niñas, y del tipo de discurso que se está aventando, en las leyes, que te estoy comentando cómo tienen que haber leyes especiales para mujeres, en los medios de comunicación, que lo que vende es el cuerpo de la nena, con las tetas, o sea, sí, eso es, y si no obedeces, entonces vienen los aparatos coercitivos, o sea, tú no haces caso entonces a la cárcel, al manicomio, o que te juzguen las leyes. Pero eso hay que contextualizarlo, porque obviamente el TUCEDE está hablando de una sociedad capitalista de acuerdo occidental, pero ahora ve esos aparatos en occidente y velos en el mundo musulmán, y vas a ver que lo nuestro es cosa de way scouts, si lo comparas con el mundo musulmán, por ejemplo. Pero sigue siendo la protección de los bienes. Ah, bueno, sí, de acuerdo, sí. Sí, simbólicos, pero sigue siendo ahí peor todavía. Nos tenemos que ir a un promocional, y ahorita volvemos. Se puso buena en la mesa, porque los lagartos también le... El lagarto gustó. Ya vamos a mostrar. Ingeniería en procesos bioalimentarios En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también, todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Desarrolla tu talento con nosotros. Somos la única universidad en el estado que ofrece la carrera de Ingeniería en Gestión de Proyectos. Acércate con nosotros y emprende el camino a la innovación. Regístrate en www.utat.edu.mx. Convocatoria abierta hasta el 22 de mayo del 2016. Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrías desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef e instructor o creando tu propia empresa. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Alagarte Pulto por cintomita 102.5 de GPM. Bueno, como lo dije antes del corte anterior, la mesa ya se expulso candente y polémica. Justamente es la idea de este espacio, brindarles a ustedes puntos de vista distintos y que bueno, cada quien se forme a su criterio. Entonces, seguimos, Ismael, Leti, a ver. ¿No ibas a comentar Leticia? Sí, bueno, yo lo que te estaba comentando es que como la regulación no necesariamente es de un capitalismo preocupado en la protección de la propiedad privada. La propiedad privada también te está indicando a la mujer como parte de esos bienes y en estos países, digamos, del oriente, justamente la situación de la protección de los bienes es más simbólico, ¿no? Como la mujer como mi extensión de mi poderío en la que yo siembro una serie de normas para demostrar que es mía como propiedad, ¿no? En los islámicos, en los islámicos, o sea, en México. Yo te quiero decir también que en las leyes, por ejemplo, no se da una edad mínima para casarse. Entonces, algunos se roban a las muchachitas muy jóvenes y las legislaciones mexicanas no prohíben que cuando se rapta se casa, sino lo ponen como reparación del daño. Entonces, si llevan una niña de 13 años y el juez normalmente dice, ay, bueno, el que se la robó ya se va a casar con ella. ¿Y quién dijo que eso es correcto? O sea, ahí hay una situación de omisión donde la mujer sigue siendo parte de una propiedad que se comercia. O sea, yo como papá la puedo casar y te dan argumentos y te dicen de que viva aquí muerta de hambre, a que yo se la entregue a su profesor, a un doctor, al cura. O sea, salieron cifras en el diagnóstico de las vulnerabilidades de las mujeres. Que en primer lugar, quienes las violentan sexualmente son conocidos. O sea, sus padrastros, sus abuelos, Que eso siempre existe, esa cifra, que en realidad las violaciones son siempre del entorno familiar. Sí, sí, pero que se repara el daño, si es por ejemplo el caso de un conocido, porque piden a una niña de 12, 13 años. Y como eso no está tan poco legislado, la mínima edad en muchísimas, digamos, de las 32 entidades, al menos en un 11% no está regulado. Entonces, no hay ley que te prohíba y te casan. Y eso en los países islámicos es todavía más dramático. Eso es tratarte como un sujeto de intercambio, un capital más. Entonces, eso era lo que te quería decir, que finalmente no está solo aplicado para los países capitalistas norteamericanos. Oye, pero y entonces ya hablando en términos más amables, el esquema del Quijote a las feministas no, ¿verdad? Quijote y Dulcinea no. Pues muchas cosas. Mira, yo creo que ya cuando pasas por esta fase, eso lo tienes tatuado. Tienes que ser muy cuidadoso para no exacerbar también tu visión, porque todo tiene que ver con una visión del mundo. Esto es paradigmático. O sea, esto no es que te eduquen a ti nada más para respetar a las mujeres. Esto es que entiendes el mundo de una forma distinta. Es ya una concepción del mundo, ¿sí? Que yo cuando deje el instituto o antes del instituto, ya tenía, ya traía esta concepción del mundo. Entonces, cuando te toca, te pega y empiezas a ver por todos lados lo que no. O sea, para mí, haz de cuenta, no es fácil cuando oigo hasta gobernantes que hablan en masculino o que, o que no incluyen en su política pública una, una realidad que está ahí de marginación. O cuando se suben mis compañeras para lagarnos en, en una convención de mujeres y dicen, yo vengo a representar a las mujeres. Y dices, ¿cuál? O sea, si tú tuviste estudios, tuviste la oportunidad de formarte, conoces tus leyes, ¿de verdad estás representando aquella mujer que vive allá en los pajaritos, en Jonuta, que ni siquiera sabe que la maltratan porque eso para ella es natural? Porque ella piensa que el hecho que el marido llegue borracho y le pega, se lo merece o porque la dejan sin comer y busca al de la tienda para pedir prestado. Y dice, pero es normal y me cela porque me quiere y es normal. De verdad nosotros, nosotras las que estamos en ese tipo de convenciones que llegas bien arreglada, bien estudiada, bien trabajada, en serio creemos ser la voz y en serio creemos ser los rostros de mujeres que ni siquiera conocen que existe una teoría del feminismo, que ni siquiera saben que existen leyes que se asombran cuando llegan al instituto con los dientes rotos, con las caderas quebradas, porque eso a mí me impresionó mucho y siempre lo platico, no Ico, de la que le quitaron los labios porque se atrevió a contestarle al marido y le dijo, tú lo que tienes que tener una grosera contestona con un machetazo, le quitó los labios y entonces quedó con su aspecto pues bastante desagradable y se enfrentó años y años de un bullying comunitario terrible donde ella cuando nos fuimos a entrevistar decía, no se vayan, hace mucho tiempo que no platico con nadie, yo lo que quiero, el concepto de felicidad para ella era, escúchenme, qué bonito que vengan, cuándo vuelven, porque yo hasta los niños espanto, o sea, ese tipo, ¿quién la representa? ¿dónde está pues cuando tú les dices, pero tú tienes de hecho, pero tú no te salgas de tu casa aunque él te amenace, porque hay una orden de protección para que el que se vaya sea él, es mentira que te va a quitar los hijos, porque fíjate que en la ley si tú demandas por violencia familiar, no te quitan los hijos, tú te puedes ir de tu domicilio a buscar un refugio y una ayuda, y es mentira que él te vaya a demandar de abandono de hogar, eso no es cierto, pero cuando les vas dibujando ellas van de sorpresa en sorpresa diciendo, como nos dijo una señora ya grande, cómo no me las encontré años antes, ¿no? Llevo 20 años aguantando este fulano y nos contó, y entonces ese tipo de cuestiones son las que sí te hacen que toda esta teorización tan bonita, que armas y que dices, entonces, o sea, vamos, yo llevo 30 años de los cuales 17 he estado en el Sistema Nacional de Investigadores, mi actividad es más de investigadora nacional, y te voy a contar algo, hay un antes y un después, un parteaguas en mi vida después del instituto, después de que yo fui, conocí, hablé, trabajé, grité, armé, antes era un trabajo en la academia, digamos, de gabinete, o sea, mis trabajos eran las entrevistas a, como le decimos nosotros, a una población, muestra, estadística, no, o sea, allá, allá es donde yo empecé a ver y a decir, bueno, esto es surrealista, supera cualquier tipo de teorización que tú tengas, el hecho que una mujer te diga, señora y a usted sus relaciones sexuales cuando no quiera se respetan, y que se haya muerto de la risa como 15 minutos la señora diciéndome, cómo, o sea, usted me está preguntando que si cuando mi marido quiere yo le puedo decir que no, o sea, cómo cree, cómo se le ocurre, cómo se hace eso, me dijo, me levanto la falda y corro, o cómo, o sea, eso, eso es, para eso soy su mujer, o sea, usted está mal porque yo, yo tengo la obligación, aunque venga borracho, aunque me golpe, o sea, yo soy suya, y entonces la primera vez que yo escucho eso, me cae el 20 y digo, para nada estamos teniendo una relación hermenéutica, teórica, de capacidad argumentativa entre pares, ¿cuál? ¿cómo me voy a atrever yo a teorizar a una persona con la que ni siquiera tenemos los mismos referentes, los mismos significados y significantes? para mí la vida cotidiana quiere decir esto y para ella nada que ver con lo que yo vivo diario. Lo cual significa que hay una diferencia abismal entre el mundo urbano y el rural, ¿no? por supuesto, en todos los sentidos, entre esas mujeres y estas mujeres, entre esas mujeres. Porque claro, yo como hombre, o sea, yo como, yo como hombre, pues yo obviamente no busco, no espero que mi pareja tenga relaciones conmigo solamente cuando llego y, y, y procuro llegar borracho las noches, ¿no? Esa no es mi realidad, digamos así, ¿no? claro. Pero mira, yo. Que luego es el problema, que pareciera que sí, que pareciera que nosotros pensamos así, ¿no? Yo te quiero, te quiero comentar las cifras, mira, las cifras. Fíjate, del diagnóstico, que este fue en 2013, nosotros tenemos cifras más actuales que el propio censo, que el propio Endire, el Endire, porque esa encuesta nacional la hacen en 2010, esta la hicimos en 2013. Nico nos acompañó en lancha a hacer algunas entrevistas, la conuta, y entonces, por ejemplo, tenemos los índices más altos, los está ocupando los ríos y Chontalpa, Balancán, Tenosique, Cunduacán, Tacotalpa y Jonuta, son donde las mujeres son abusadas, al menos aquí tienes dos de cada diez que te decían que en algún momento de su vida fueron abusadas sexualmente, ¿sí? Que no lo dicen, que no lo denuncian porque no hay una, una cultura de la denuncia, y que cuando empieza a ver, eso es paradójico, cuando la mujer empieza a denunciar, suben las cifras de violencia, y entonces te señalan y te dicen, ¿cómo en tu administración están subiendo las cifras de violencia? Es que están denunciando. Ah, entonces cuando a mí me preguntan eso así molestos, les digo, eso es mi medida de éxito, lograr que la mujer sepa que puede denunciarla. Entonces, te comparto esta, te comparto la que para mí es dramática, la más fuerte, que es la violencia que tiene que ver con las propiedades, la violencia económica, ¿sí? La violencia patrimonial. Seis de cada diez mujeres no son dueñas de nada. Les preguntábamos, a ver, de aquí señálame qué cosas son tuyas, y decían, ah, el 10 de mayo me dieron esa tele, y, ah, esa también, y les decía, a ver la factura, ay, no, señorita, esa la tiene él, ¿sí? Mi papá me donó ese terreno, pero, bueno, una borrachera lo vendió, o lo usó para X, no son dueñas de nada. O sea, las mujeres cuando terminan una relación, ¿sabes qué llevan en la mano? Un hijo de cada lado, porque no las dejan a veces sacarle su ropa interior, te vas a la calle y te largas, y aquí nada es tuyo, ¿sí? Entonces, esa violencia patrimonial que empezamos a hacer visible, y que empezamos a buscar políticas públicas, y que empezamos a decir, que hace ratito decía Ico, bueno, es que, sí se están reagrupando y diciendo al hombre, por la misma concepción nos toca quedarnos más tiempo, estarle dando más de nuestra vida a la vida pública, pero aquí hay una situación también que tendríamos que regresar al comparativo, o sea, las mujeres en horas trabajan más o igual que el varón, lo que pasa es que no se les remunera, pero tú ponle números, han estado haciendo ese ejercicio, yo lo hago desde hace tres años, que empiezo a ponerle números y a decir, a ver, ¿cuánto te cobra la que te mancha? Trabajo remunerado. Y en ese sentido, igual estamos pelas que los hombres, o sea, se quedan más horas, pero la mujer en su casa hace un trabajo que nadie le paga, ¿sí? Y eso es violencia patrimonial, y eso es violencia económica, y entonces cuando empezamos a ver las cifras y a decir, a ver, la violencia económica coincide con la violencia sexual, en Tacotalpa, en Cunduacán, en Guimanguillo, en Tenosique, dijimos, es que esto es más teórico, la violencia no la podemos dividir, a la mujer que le pegan la afectan psicológicamente, seguramente abusan de ella. Yo tengo ahí un problema terminológico con llamarle a todo violencia, porque tú consideras violencia es tirar una bomba en Irak y no, ¿sí me explicó? Tresnológicamente, no es por ponerse sutil aquí, sino, pero bueno, creo que ya tenemos que irnos. Ay, no me diga. Y tendremos que continuar. Claro, damos oportunidades. Así es. Muchísimas gracias, Leticia, por habernos acompañado. Con usted. Muy interesante, muy apasionada tu trabajo, así que es un placer, en todo caso, conversar bien como tú, y la invitación abierta para otros programas. Sí, se va a ser más rápido, tienes razón. Y deja, queda pendiente los libros, pero bueno. Sí, para la próxima. Bueno, pues fue un gusto, Leti, Ismael. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias al equipo de producción. Muchas gracias. Los emperadores, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, lunes 8 de la noche, por Sintomunitab 102.5 de FM, porque los lagartos también. El lagarto oculto, hasta la próxima. Esto fue El lagarto oculto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente, a las 20 horas, por Sintonía UTAP, en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen, El lagarto oculto. Hasta la próxima. hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.